El productor Gustavo Farías nos comentó cómo va el proceso legal ante los temas inéditos que dejó el divo de Juárez, Juan Gabriel. Pues está todo parado, todo parado. Yo he insistido en que se arregle ese asunto, pero no veo que avance nada. Desgraciadamente quedó todo ese material tan hermoso pendiente de Juan Gabriel, pero mientras Iván y Simona, su mujer, no den autorización, pues no podemos seguir. Pero ¿ha podido hablar con Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel? Sí, sí he tenido contacto con Iván. Tenemos una relación cordial. ¿No los ve interesados en el proyecto? ¿Qué sucede? No te sé decir, hermano. Son esas cosas que no sabes qué leer. De repente sí, de repente no. Entonces yo ya la verdad, uno se dedica a otra cosa porque no puedo no estar ahí esperando, pero yo espero que se reactive todo eso porque está todo parado. Hay muchas cosas que hacer, no solamente de discos, sino de conciertos. Por otro lado, nos compartió cuáles fueron las producciones que dejó el Divo y podrían ver la luz en caso de llegar a un acuerdo. Pues mira, está en el disco de Duetos. Hay un disco o dos inédito y además hay un proyecto de una, él le escribió canciones a muchas ciudades. ¿Con quién dejó grabado Duetos? Con Gloria Trevi, con George Benson, con Joliman, ya hace tanto tiempo que no pienso en eso. Él decía que sus hermanos, que toda su familia se había muerto a los 65 años, con excepción de Pablo, de su hermano Pablo. Y entonces un día a mí me comentó un par de veces eso. Por eso me dijo, hay que grabar, tenemos que grabar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Por último, esto opinó sobre Joaquín Muñoz, tras afirmar que Juan Gabriel sigue vivo. Te los dije a todos ustedes, este cuate está mal, está loco, está lucrando con la muerte de un amigo, mano. Y yo me molesté al principio, no me molesté, estaba yo como sacado de onda, no molesto, sino sacado de onda, de que ellos no actuaron legalmente para frenar que este cuate estuviera diciendo que Juan Gabriel estaba vivo. Con imágenes de Eric Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.